Tú eres atrevida, hablaste mucho, pero no tienes salida, ahora demuéstrame Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Si la ves, bailando es la favorita, si la ves, como suelta la cinturita, si la ves, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quieres, fuego, modélame ese pantalón caliente, tú quieres de esto no te hagas la loca, aviso de tsunami te es pendiente, tú del mes conmigo te llevas a la hora, Sumba, peine lleno cuando lo sueno, soy de lo malo, también de lo bueno, fue un Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno, le llego marcando terreno, mi combo con todo el freno, nunca le bajamos a la movie, la tenemos siempre en estreno, Sumba, mami tienes el power, bailando tu flow, una becama con un brauzer, sigue con ese paso, te quedan en caso, muévelo, dígala, dale un latigazo, suave, así es como me gusta, suave, dile, dime como lo tienes, suave, Tú pediste más, no hables más, dímelo, ajá, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento, cambia una, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento, Si la ves, bailando es la favorita, si la ves, como suelta la cinturita, si la ves, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quieres, fuego, modélame ese pantalón caliente, tú quieres de esto no te hagas la loca, Aviso de tsunami, te es pendiente, todo el mes conmigo, te lleva a la hora, tienes cara de baby, pero tú eres una quila, me gusta como te mueves, ma y me gusta como vacila, cuando el lobo te vigila, pero te andas con gozila, esta gente parece antena y los tenés haciendo fila, soy siempre más, dímelo más, dímelo más, dímelo más a qué fue, estamos en vivo, todo el mundo está grabando, la tendencia tiene que brillar hoy, porque me robo el show cuando te lo doy, suave, así es como me gusta, suave, dime cómo lo tienes, suave, tú pediste más, dímelo más, dímelo más, tú eres atebida, hablaste mucho, pero no tienes salida, ahora demuéstrame, que tira, 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 que Gracias.